Para el representante de los trabajadores portuarios, Manuel Dagmer, la concesión de los puertos ha generado rechazo porque el gobierno no ha evaluado otras opciones para mejorar la infraestructura portuaria del país, por ejemplo, la reinversión de utilidades de NAPU Perú o alianzas público-privadas. No a la privatización de puertos. Tras haber sido declarado como ilegal el paro de 48 horas que realizaron los trabajadores portuarios por la concesión de Paita, el representante de los trabajadores portuarios ante la autoridad nacional, Manuel Damert, se pronunció. El ejecutivo está queriendo esconder la realidad. La realidad es que la mayoría del país, los trabajadores portuarios, los empresarios, los agricultores, han señalado que la privatización de Paita, la manera como se estableció el monopolio parasitario, es negativo para todos los peruanos. En ese sentido, enfatizó que los trabajadores portuarios y la población seguirán con su medida de lucha hasta lograr que el gobierno desista de su posición. No obstante, consideró que en lugar de seguir bloqueando la modernización de los puertos, se debe permitir que NAPU reinvierta sus utilidades para junto a socios privados mejorar la infraestructura portuaria en todos los muelles del Perú. NAPU en Paita tiene utilidades de 11 millones de soles anuales, ha podido invertir esas en el muelle actual y ha podido convocar un socio que con su plata invierte a otro muelle y en vez de eso le han dado un monopolio parasitario que sin invertir nada ha incrementado las tarifas en 400%. Entonces, lo que está haciendo el gobierno está haciendo un sabotaje a la libre competencia. De otro lado, Dahmer denunció que existe una pretensión del gobierno de entregar los puertos públicos a los grandes monopolios, entre ellos los de Salaberry, Pisco y sobre todo el puerto del Callao. En el Callao se está haciendo una conjunción entre el grupo Dubai Port, empresa Dubai Port, que es una empresa operadora a la cual se le quiere entregar la operación de todo el Callao, junto o en asociación con los grupos de los puertos portuarios chilenos, que son Claro, Bonapen y Urenda. Frente a esta pretensión del gobierno, los trabajadores portuarios del Callao no se han quedado de manos cruzadas y presentaron una alternativa que en las próximas semanas será enviada al Congreso de la República.